Hola, en el video anterior nos metimos a una mina, nos aventuramos y pues conseguimos no tantas cosas como quisiera, pero conseguimos algo. ¿Qué tengo planeado para el capítulo de hoy? Pues básicamente hacerme la armadura de hierro e intentar buscar un lado de lava, porque es lo único que se me ocurre. Después ya veré dónde hago la casa, creo decoraciones. Hierro gratis, free iron, creo. A ver, nadie venga. Es que estoy diciendo nadie venga y lo primero que hacen es contradecirme y venir. ¡Oh, esqueleto! ¡Oh, zombies! ¡Oh! Dime que sigo vivo. ¡No puede ser! Al menos nada se quemó, creo. Eh, forma rápida de llegar hasta acá. Ok. Ahí está ese zombie noob quemándose. Y... ¡No, me quieras! ¡Oh, no, no, por favor, no! Eh, por acá estaba el esqueleto, ¿cierto? A ver, a ver, a ver... Estamos cometiendo errores. ¡No, no, no! ¿Lava? No, no, estoy... No, zombie chiquito. Ah, no, era un zombie grande, menos mal. Eh... Estoy... Estoy muy nervioso. ¿Por qué encontraré algo? Ah, me acuerdo que mis cosas estaban en río. ¡Oh, se la falló! ¡Oh, lo, lo, lo! Era obvio que no... Era obvio que no lo iba a lograr. ¿Saben que yo no me importan mis cosas que se queden ahí? No, que bromeo, sí, sí me importa. Mejor vuelvo. Ahora, ¿por dónde era? Creo que era más abajo, ¿verdad? Sí, ahí está. Mi botín. De primeras vemos a este zombie. Lo voy a lanzar a la lava. Ahí está. ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver. Pensé que no ibas a caer, en serio. ¡Quémate! No, 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 por favor, no. ¡No! Este capítulo está lleno de tensión. Ya sé cómo se va a llamar este capítulo. A ver, ya, nada me puede matar. Si tú quieres matarme, ven, te reto. No vas a poder. Ahora sí. Espera. Mi escudo y mi espada de hierro, las perdí en otra parte. Tengo que volver a subir. Yo solo quería hierro. ¿Y qué obtengo? Muerte. Ah, creo que era por acá. Oh, son bastantes. Oh, creo que sí era por acá. A ver, aquí estaba. Espera un segundo. ¿Esto no es el otro lado? ¿De esa lava? Creo que sí. A ver, me voy a venir por acá. Es que yo no me acuerdo dónde me había muerto. No tengo escudo. No tengo escudo. No puede ser. No puede ser. No me quiero morir otra vez, en serio. No me quiero morir otra vez. A ver, tengo carne podrida, así que es lo único que me puede salvar ahorita. Además de mi ingenio. Hablando de ingenio. Una vez me metí a una mina en una situación parecida a esta. Bajé a buscar materiales y encontré materiales. Pero de vuelta estaba a un corazón. Y además... Ahí... No, no. Ahí encima tú que te... ¿Te sigues durmiendo? ¡No! ¡Anda el golem! ¡Anda el golem! ¡Anda el golem! ¡Me sigues tirando! ¡No me sigues pegando, pues! ¡No! ¡Esto no me vio, ¿no? ¡No me sigues tirando! ¡No me sigues tirando! A ver... Eh... ¿Dónde está? Aquí está. A ver, creo que puedo llegar acá. Y ahora sí llego acá. ¡Ah, bien! ¿Sigo vivo? ¡Ah! En este episodio parezco noob total. ¿Ah, qué están mis cosas? ¿Tan cerca me morí? Al menos no tuve que recorrer tanto. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Otro zombie. No, creeper. No, no. Zombie chiquito. Zombie chiquito. Atrás. Tengo un spa. Dice como un sardo. No. No, por favor. Ya, ya, ya. Ya fui. Ya fui. Ya fui. ¿Me hago? ¿Me hago? ¿Me hago? Salvo. Puedo matarlos por aquí. Mientras el creeper no explote. Estoy bien. No va a explotar. Va a explotar. Ah, me asusté. Eh, está bien. Todos ganamos. Menos el creeper. Y el zombie. Eh, creeper. Zombie aldeano. Zombie aldeano. Zombie aldeano. No te quiero matar. Eh, creepers. Eh, no. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Me voy. Me voy a otro país. Comenzaré una nueva vida. Lejos de esta aldea. Lejos de esa cueva noob. Y lejos del golem. Así que me voy. Nah, mentira. Se creían que iba a dejar mi única oportunidad de vivir en una aldea. Construirme una casa más chévere que los aldeanos. Y sobre todo, tener mucho hierro. Pues se equivocaban. Unimals no se rinde así de fácil. Unimals persiste. Unimals. Es para siempre. ¿Qué estoy haciendo? Yo quería servir una mesa de crafteo. Ok. Estoy bien, bien. Estoy vivo, estoy vivo. Aún estoy vivo. Aún estoy vivo. En la memoria de abajo, ¿cierto? Déjà vu. Ya está. ¿Qué te escudo se desesperes? Me vuelvo arriba y no vuelvo nunca más a este hueco. Aunque me paguen con diamantes. Bueno, aunque me paguen con diamantes. ¡Zombie chiquito! Es que no me dejan irme. Me quieren dejar aquí. No, me voy a morir otra vez. En serio, por favor. No quiero morirme otra vez. No tengo espada en mano. No, ya fui. Ya me voy a morir. ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Ok. Solo veo una opción aquí. Soy épico. Podré salir con vida. Al fin. Después de tres décadas. No, no molestes. No me molestes. ¡No! Aquí se acaba el episodio. Nos vemos. Adiós. No, 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 por favor, no. No, 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 no. Por ejemplo, que me mata el golem que explota y me llama un creeper.